Este 27 de febrero se realizará la cuarta versión de la Bicicletada en Cali y se llevará a cabo en la Comuna 22 en el sur de la ciudad. Con el apoyo de la Secretaría de Tránsito, la Defensa Civil y la Cruz Roja, se realizará este evento que contará con la participación de aproximadamente 150 ciclistas. La cuarta versión de la Bicicletada en Cali iniciará su recorrido a las 8 de la mañana en el ecoparque del Lago de las Garzas, pasando por el humedal El Retiro, posteriormente por el Panamericano y finalizando en el humedal de La Bavilla.